Hola, mi nombre es Miguel, sean bienvenidos a otro video donde esta vez nos adentraremos a algo más turístico. El tema de hoy son las trajineras. De acuerdo a la página de internet Vía México, sabemos que las trajineras o cánuas principalmente eran utilizadas para transportar legumbres o flores, las cuales eran sembradas en las chinampas. Las trajineras están hechas de tablones de madera de encino y su forma mantiene un fondo plano. Son impermeabilizadas con una goma que se conoce en México como el chapopote y pueden ser personalizadas por los dueños. ¿Sabías que entre los años de 1910 y 1920 se empezaron a crear los embarcaderos con el fin de aprovechar todo el potencial turístico que se había generado en ese entonces? Ahora que sabemos un poco más sobre el origen de las trajineras, hablemos como los chicos han adoptado la peculiar forma de pasear en ellas. Es increíble como los jóvenes optan por este paseo turístico para divertirse, a tal grado que lo han vuelto tradición. En viernes o sábado que siempre hay las famosas trajas, o que si los amigos ya organizaron una fiesta de cumpleaños o simplemente una reunión. Y eso está muy bien porque inconscientemente están apoyando el turismo en Xochimilco, sin dejar a un lado el apoyo de los visitantes tradicionales. A pesar de que están creando un bien económico para la localidad, hay veces que no tienen la conducta adecuada. ¿Por qué seamos honestos? Solo van a ser desmatos. Y eso hace que no tengan las precauciones necesarias, ocasionando que se corrompa la convivencia sana. No trato de decir que no vayan a los embarcaderos, al contrario, solamente que debemos tener en cuenta el cuidado de mantener limpios nuestros canales, gozar de un buen ambiente y disfrutar del viaje. Aunque cabe mencionar que la delegación cuenta con áreas que se encargan del mantenimiento de los canales y de verificar que las trajinaras estén en aptas condiciones para ser abordadas y prevenir accidentes futuros. Igual no dejemos a un lado el trabajo de los remeros y de los comerciantes, porque gracias a ellos podemos vivir una experiencia llena de sabores, colores y sonidos increíbles. Un tradicional evento que se realiza cada año en la fiesta de la flor más bella de elegido es la canoa alegórica, que consiste en hacer un recorrido en canoas adornadas con flores naturales con el objetivo de preservar los valores y la identidad de los habitantes de la zona lacustre. Este evento es totalmente gratuito. En la página oficial de la delegación Xochimilco podemos encontrar que el precio por trajinera es de 500 pesos por hora, no por persona, así que no te engañen. Para terminar, está increíble como nosotros mismos apoyamos el turismo en Xochimilco, solo que debemos prestarle más cuidado a los lugares que visitamos. Si vas a las trajineras, llévate tu basura o depósitala en un contenedor, no la tires en los canales. Si vas a ingerir bebidas de cualquier tipo, cuida tu integridad física y la de tus amigos. Y mejor, si ves una bolsa, una lata o algún tipo de basura, levántala y depósitala en su lugar. El cambio comienza por uno mismo y es seguido por otro y otro, pero si nadie empieza, nadie más lo hará. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales para seguir informados. Es todo por hoy, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Helos desnado! ¡Helos desnado! ¡Gracias para estar promised!